La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, desviente rumores sobre su renuncia. La mandataria colombiana ratifica su compromiso con el país y su responsabilidad como coéquipera del presidente Gustavo Pérez. No es cierto que la vicepresidenta vaya a renunciar a su mandato. La vicepresidenta Francia Márquez reafirma que su principal compromiso es cumplir con las funciones que le fueron otorgadas según el decreto 1874 del año 2020. Cita entre comillas, después del gran esfuerzo que hicimos para llegar hasta aquí, el objetivo es cumplirle a las y los colombianos que necesitan y sueñan con un cambio. Mi propósito es desempeñar un rol fundamental en este gobierno, honrar mi palabra y ocupar el cargo de vicepresidenta de la República durante estos cuatro años, tal cual como está estipulado, asegura la vicepresidenta. Mi tarea es trabajar para garantizar derechos, justicia, paz e igualdad para las comunidades que han sido históricamente excluidas. Y yo pienso cumplirle a todas las personas que democráticamente eligieron el cambio, así como a las personas que no votaron por nosotros, porque como ciudadanas y ciudadanos tenemos los mismos derechos.